Muy buenas a todos, continuamos aquí con Green Project Bien, ya habíamos desbloqueado en el capítulo anterior De hecho, lo estoy grabando a continuación Y voy a darme la luz, que por cierto A ver Para que no haya problemas luego con el tema de cromita Bueno, pues el caso es que ya habíamos desbloqueado una nueva zona De hecho, de por sí ya hemos desbloqueado nuestra zona de seguridad que teníamos aquí Que no podíamos pasar, pues al desbloquear un hueco Ya podemos movernos por ambos sitios Así que voy a aprovechar que no ha crecido nada por aquí Y demás, tengo el inventario ya preparado Para poder ir a daros una vuelta por ahí Y poder buscar cosas interesantes que nos permitan fabricar más cosas Así que si viene la exploración De hecho, vamos a hacer una cosa Vamos a echar un vistacillo al mapa este que había aquí A ver, para centrarnos un poco Vale, esta es nuestra casa y nos permiten salir hacia los alrededores Bueno, hacia arriba no te pone que haya mucho Aunque realmente esta zona de aquí no sé si es explorable o no Pero el caso es que ayer estuvimos Pues en esta pequeña zona de aquí Y estuvimos bajando hacia aquí abajo Y por aquí por la izquierda tengo un hueco Y a la izquierda del todo tengo como una especie de taller Que a lo mejor hay herramientas Quizá nos vendría bien ir hasta allí Y luego por aquí hay más cosas Así que bueno, vamos a ir esparciéndonos un poquito por la vida A ver que conseguimos encontrar Bien, entonces Vamos a irnos por ejemplo hacia la izquierda del todo Hacia el fondo, al taller ese A ver si encontramos ahí un pico Que no nos vendría nada mal la verdad Mira esto ya está creciendo Mira el arbolito que grande está La verdad es que ha limpiado bastante zona Cosa que me alegro Así que vamos a ir hacia la izquierda Vamos siguiendo el camino A ver si por el camino este Encontramos algo decente Aquí ya entramos me imagino ¡Oh! ¡Algodón! Ni tan mal ¡Y bolsa de tela! Bueno, 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 bueno Algodón y bolsa de tela Y tablón ¿Cuántas cosas hay por el suelo? Vale, cosas para abrir que no tal Vale, pues algodón y bolsa de tela El algodón no viene muy bien porque podemos hacer hilos Y con eso podemos hacer trampas y cosas así Así que fantástico Vamos a seguir el caminito, el caminito, el caminito La única zona radiactiva es en la que hemos caído nosotros, eh La habremos provocado nosotros la zona radiactiva Vale, todo esto al entrar se quedaba todo un poco oscuro Por cierto, me he traído la hoz Me he traído la hoz ¿Esto se puede cortar? No Tenía yo la duda pero... pero no Ojo Miel Eh, no Quiero leerlo Cariño Si me estás buscando Estoy reparando el techo En la cocina Y pone miel Puntos suspensivos Harto de pagar Ta, ta, ta Esto lo tiraremos todo por ahí Porque a priori no parece que sirva mucho Ojo, as Vale Voy a evitar el meterme ahí dentro Porque no... A ver Puedo meterme Y investigar a oscuras Pero creo que es interesante el hecho de poder ver lo que hay tranquilamente Cuando podamos verlo, claro Así que de momento lo dejamos Vino los contenedores de fuera Hortiga Hortiga no la vamos a llevar Bueno, y esto también Vale, cubos Champies Ok Y ese nada Y ese No sé si hemos abierto el mismo, ¿no? Sí, efectivamente Los palos Vamos a hacer una cosa Vale Y el camión este Vale, encima del parque Bueno, teníamos un coche del otro día Este de aquí Vamos a ir recopilando todo aquí Que yo creo que va a ser Lo más sensato Vale Y en el autobús Autobús Vamos a ir dejando las notas Y aquí podemos dejar Las ortigas Las ortigas es comida Con lo cual nos viene muy bien Y hablando de comida Estamos un poco calinos Pero bueno Avancemos pues Vale Toda esta zona la vimos un poquito más el día anterior Quiero ir hasta el fondo Quiero ir hasta la izquierda del todo Bueno, vamos a mirar el buzón Y las papeleras estas ¡Oh! Cable Nice Nice Vale Aloe vera Todo esto Vamos a ir recopilándolo Vale Ya tenemos para hacer mucho De lo nuestro Ok Vale Vamos a dejarlo aquí en el autobús también Bueno pues Lo del cable nos viene Pero vamos Fenomenal Por el hecho Bueno Sí Vamos a dejar en el autobús Venga Aloe vera Y esto Y los champis Vale Pues nos viene fenomenal Porque creo que con eso podemos hacer una trampa O una jaula O algo así Así que nos viene fenomenal Vale A la izquierda del todo va No creo que el mapa sea excesivamente grande Uff Se ve muchas cosas por ahí ¿No? Madre mía Ah pero hay una valla y no me deja pasar Vale Y por la parte de arriba Por cierto Solas y si media Hay que tener cuidado Porque si no Vamos a tener que volver de noche Y ojo Cuidado el volver de noche A ver Que no me da cuenta yo De la hora No me da cuenta yo ahí El temario de la hora Vale Se pasa por aquí Ok 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 Vamos echando un vistazo aquí En el 101 Taza de café Ok No me la he llevado No Vale Esto Vamos a mirar el cuerpecillo Fuera La verdad es que Venirte aquí Baules no te van a faltar Desde luego Tengo uno de esos No sé que existir Ojo Vale Cable Y Y lo perfecto Vale He mirado la mesa La silla no se puede nada No sé si ir yéndome ya Porque nos va a dar aquí la noche Y puede ser un problema gordo Vamos a mirar estos esqueletillos Un gusano No sé si el gusano Será comida en sí Gasnada Esta mesa Nada Ok Vale Más cable Más cable Más cable Cable bueno Si me diesen resortes Estaría fabuloso La verdad Necesito resortes No Mira hablando de resortes Sí señor A ver Más de esto Mira El cuerpo Nada Vale Vamos a ir Ya eh Pero cuando digo ya Es ya Ok Nada Uh Piro Piro en el suelo Esto que es Un tablón Vallas metálicas Cable Bueno 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 Vale 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 No puedo llevar más No Vale Vale Con esto es suficiente Vale Vámonos Porque se va a ir anocheciendo Y vamos a tener un problema muy serio a la hora de volver Que parece una tontería Pero el tema de que se haga de noche y se te vaya la luz Y no puedas volver Está bastante complicado Tenemos el inventario lleno Con lo cual Con lo que hemos cogido En el día de hoy Creo que nos va a dar Para hacer bastantes cosillas Por lo menos alguna trampa Y alguna jaula O algo así Nos vendría nada mal La verdad Yo creo que bastante bien Bastante bien Luego seguiremos buscando Porque habrá que encontrar algo que nos dé luz ¿Ves? El tema de volver es encontrar el hueco este Y que no tengamos problema Ok Vale, vale, vale Luego tengo que echar un vistazo también A los otros árboles Para saber si han crecido O no han crecido O qué han hecho con la vida Y tengo que comer y beber algo A ver ¿Por aquí hay más árboles? O no Tengo que plantar más árboles alrededor, eh ¿No plantamos otro? Ah, mira Plantamos otro por aquí Que nos ha abierto el lado derecho Vale, vale, vale Nos ha abierto una buena zona del lado derecho Ah, no Todavía no Vale, vale Sigue aquí esto Sigue aquí esto Vale, 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 vale No nos lo he llegado a abrir Pero le faltará poco Seguro ¿Qué me ha parecido ver aquí abajo? A una farola Vale Bueno, bien Vamos a casa Vamos a comer algo Vamos a beber algo El cansacio está más o menos bien De hecho, vamos a coger clavos Porque los tiene ya casi gastados Clavos Clavos, clavos, clavos Podemos comernos esto Consumir Que nos da 40 Ahí estamos Vale Listo Y volvemos para casa Vale Uy, puedo recoger maíz y todo Vale, pues voy a vaciar esto Voy a regar Que veo que necesitan agua las cosas Ahí estamos A ver Me voy a este cofre que está más vacío Y le vamos a empezar a meter Todo esto de por aquí Que ahora después lo vamos a coger Vale, y con este espacio Vamos a recoger la cosecha Vamos a ponernos a regar A ver, ¿dónde dejé la regadera? Aquí, perfecto Aquí Y aquí Vale Pues lo entregamos ahí Es importante el tema de los riegos Más que nada Porque contra más tarde Más tarde en crecer Con lo cual Se te complica la cosa Vale Lo primero Regar Eso es Ahí estamos Muy bien Ahí estamos Uno más Perfecto Todo esto ¿Esto lo podría regar? Sí Pero ¿Me daría más? ¿O ya estaría? En plan Dejo uno Así Por la prueba Voy a coger agua Ahí estamos Vale Vamos a por la azada Ahora Tenemos que hacer Más semillas De hecho Voy a ir poniendo aquí uno Vete haciéndome semillitas Aquí teníamos semillas Sí Necesito la azada Para poder plantar Vale Pillamos la azada Volvemos a replantar el huerto Y echamos un vistazo Al tema de las plantas Y demás A ver Bueno No vamos nada más ¿No? Ya tenemos controlado El tema un poquito De comida y demás Siempre y cuando no nos falte Que ese va a ser El problema principal Que nos falte comida Pero con lo que vamos encontrando Yo diría que no haría falta A ver Eso es Eso es Eso es Perfecto Vale Semillas Las ponemos ahí Vamos a coger más Necesitas agua Un poquito Esto todavía no está Vamos a ir plantando Las semillas que tenemos Y la última Ahí Y vamos regando Eso es Eso es Vale Vamos a por las últimas Semillas Que con cuatro Estaría suficiente Todo esto está regadito Esto está a punto De acabar Vale Tenemos el saco Tenemos el algodón Para poder hacer el hilo De comida Vamos sobraos Cansancio Tenemos lo justo Vale Quiero fijarme hoy bien A qué hora Anochece Para cuando estemos por ahí Que no tengamos problema Eso es Vale A las ocho Ya empieza a verse Que anochece Esto Con lo cual Está bien Vale Tema crafteos Tema crafteos A ver Ganadería Bien Tenemos Trampa No letal Necesito dos resortes ¿Tendremos dos resortes? No lo sé Pero bueno De momento A ver Tablones Tenemos Vale Necesitamos solo un tablón De hecho puedo Ay Y así Tengo un hueco más aquí Vale Tenemos tablones Necesito Uno Uno de alambre Creo que lo quité ya de aquí Aquí me imagino que no está Vale Uno de alambre Que lo puedo cambiar Por el saco de momento Vale Uno de alambre Necesitamos dos resortes Y dos muelles Uf Pues los tengo justos ¿Eh? Esto por esto Vale Esto por aquí Esto por aquí Y hacemos una trampa No letal Bueno pues a ver Una trampa no letal Lo cual nos permite Conseguir animalillos vivos Vamos Vamos a ver Cómo funciona esto Y dónde hay que ponerla Vale Bastante interesante El tema de poder Uf Ya es de noche ¿no? Sí Pero bueno Podemos No sé muy bien Dónde estará esto Pero yo que sé La puedo poner por aquí atrás Es que luego No podemos moverla Que ese es el El tema que me da Un poco de miedo Pero bueno Lo ponemos aquí Al lado de la casa Vale No puedo hacer nada Tiene una vida útil Por lo que veo Con lo cual Vamos a guardar aquí A lo mejor Tiene que haber guardado Antes de ponerla Pero bueno Suficiente Vale Tiene una vida útil Con lo cual No sé muy bien Cómo funcionará Bueno Nos vamos a dormir Dormimos Las 6 de la mañana Perfecto Tenemos un hambre Que no podemos con ella Con lo cual Nos podemos comer el pollito Ahí estamos Y estamos a tope El Tema de este agua Lo vamos a poner aquí Se supone que ya tengo hervido Sí Ese De hecho Incluso este no lo podíamos llevar por ahí Pero bueno Me parece un poco más interesante Es el llevarnos Este agua Que lo necesitamos menos Aquí Hervir Ahí estamos Vale Y nos da tiempo de sobra Vale Ok Todo eso está regado Todo eso está ahí Así que esto No podemos Aquí sí Ponemos las semillas Esto lo ponemos ahí Sí Ya sé que no hay Suficiente Vale Y eso Ahí Ok Vale Vamos a echar un vistazo a la trampa Ha pasado toda la noche Yo no sé cómo funcionará esto Pero me imagino que aquí habrá que meter Los animales vivos que atrapemos Entiendo Pero bueno Eso es una trampa para animales Ahora mi pregunta es ¿Necesitaré hacer? Bueno Hacer no porque ya tenemos Por ejemplo Comida Teníamos comida Y la dejamos allí Vale Teníamos comida ya que conseguimos por ahí Simplemente tenemos que ir a buscarla Esto te vas a quedar aquí Vale ¿Qué más podemos hacer? A ver Ganadería Ya tenemos una trampa no letal Eh Portal de madera Portal de madera Comida para pollos Comida para ratas Trampa para cerdos Necesitamos 5 de hilo Que para hacer hilo Necesitamos algodón Si no recuerdo mal A ver Cuerda Vale A 10 de algodón Ojito O sea que necesitamos mucho más Y para hacer una mochila más grande 99 de algodón Venga Vámonos Hasta luego Bolsas de tela Lámpara de piso Luciérnagas Lámpara de luciérnagas Pero para eso necesito luciérnagas Vale Pues nada Toca Toca exploración Y el pico Pues necesitamos un pico No hay más historia Vale A ver como puedo vaciar esto Aquí dejo el pico Dejo la azada Aquí No puedo dejar mucho más De hecho Esto Lo voy a plantar Porque es una tontería Tenerlo aquí Sin utilizar Lo suyo es Plantarlo cuanto antes Porque el rollo es Reconstruir todo el pueblo O sea todo el pueblo Todo el mundo ¿No? Tenemos que hacerlo Fértil y verde Y esas cosas Así que antes plantemos Antes crece Antes va todo mejor Voy a plantar uno Por la zona de arriba Y así nos va dando verde Por todos lados Vale Ahí tengo plantado uno ¿Puedo plantar otro aquí En esta esquina? Sí Yo creo que sí Será suficiente Vale Pues ponemos la azada Ponemos la semilla Y me falta uno Para poder plantar Perfecto Vale Recordemos que todo el tema De plantar árboles Aparte de quitarnos La zona tóxica De alrededor Nos viene muy bien Porque nos va a salir Zonas verdes A ver No puedo plantar Solo uno ¿No? Ok O sea coge solo uno Vale Nos va a venir zonas verdes Porque nos salen plantitas Nos salen Para quitarnos La corrupción Esta Que nos viene todo Muy bien Así que lo voy a plantar Tal que por aquí Voy a plantar ahí En la esquina Eso es Ahí estamos Y plantado Listo Vale Pues dejo todo esto Bebo un poquito de agua Y nos vamos a dar Una vueltecilla Que nos va a venir Súper bien Para encontrar cosas nuevas A ver si encontramos El pico con un poco de suerte Y más materiales Que necesitemos Aquí mejor Ah Esto Esto Y los clavos también Oh clavos Estamos caninos Haber dejado aquí Nueve clavos Eso sí Vale Y aquí tengo un hueco Pues para poner algodón Y aquí puedo dejar Pues esos dos clavos Y el fertilizante Y esto lo dejo fuera Vale Llevo agua No llevo agua Así que coge agua Ok Vale Comida llevo Llevo esto Que de momento No será suficiente Hasta que encuentre Más cosillas Todo tiene agua Así que nos vamos Tranquilamente Perfecto Vale Y ahí deja El agua Ok Pues nos vamos Con lo justo Indispensable No necesitamos Mucho más Vale Tema de hoy Porque claro Esto es Esto es Una trampa Si no Si no Si no bebo algo Rápido Moriré Vale Y aquí no hay Vamos a buscar Vamos a buscar la comida Vamos a buscar la comida Para ratas Y para pollos Sobre todo para pollos Que es la que más me interesa Vamos a ir a por ella directamente Que era por aquí abajo Si no recuerdo mal Trincamos la comida Para los pollos Nos la llevamos A ver El contenedor Este no deje nada En el coche Si Mira Perfecto Quiero probar Si dejando La movida para los pollos Ahí dentro No funciona No funciona Hay que ir por arriba Eso es Hay que plantar Más saboles Alrededor De todo eso Vale Y ahora un poquito Para la derecha Tiene que estar La casa Aquí Perfecto Vale Mi pregunta es ¿Yo puedo meter aquí? No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y aquí ya no tengo Mónomo dejarla Bueno Me llevo la comida Para pollos No me entretengo más Va Vámonos Bueno, espérate Porque llevamos ya Veinte minutillos Si me pongo a explorar Ahora se nos va a hacer Bastante largo En el día de hoy Ya tenemos la trampa Para cosas vivas Aunque sinceramente Aún no sé Cómo se utiliza No sé si No hay que hacer nada Simplemente X días después Aparecerán Hay pollos O lo que sea Así que bueno Espero que os haya gustado En el día de hoy Vamos probando cosas Vamos descubriendo cosas Y bueno Vamos avanzando Lo que podamos Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao Chau